de la Universidad de Occidente, cuida los mochis para realizarse el día 7, 8 y 9 de octubre de este año 2015. Sean señores, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar. Siéntase con la casa en la Universidad de Occidente. Para este evento, me permito presentar a las autoridades e invitados especiales que están con nosotros. Nos acompaña. Tenemos el gusto de recibir como siempre aquí en su casa, dice el doctor académico, el doctor Rubén Félix Castellón. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. A la directora de Desarrollo Académico, a la maestra Rubén Castellón. Gracias, maestra. Como adicción, al director de la Unión de los Mochis, al maestro José Núñez Edú. Y agradecemos al maestro Víctor Orlando Yáñez Valdés, coordinador del programa educativo de Cinturón. Agradecemos también a los coordinadores, al subdirector académico, el maestro César Soto, que también nos acompaña. La licenciada Karina Gándara, jefa del Departamento de Centro de la Universidad de Humanidades, el resto de la comunidad universitaria. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, presentar a quienes estarán con nosotros en estos tres días, al doctor Jesús Cabral Araiza, de la Universidad de Guadalajara Campus, Puerto Vallarta. Gracias por estar con nosotros. A la maestra Luz Olivia Garibay García, de la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Gracias, bienvenida. El doctor Omar Sánchez Armas Capelo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho respeto, cedo el gusto de la voz al vice-director académico de nuestra institución, el doctor Rubén Félix Castello, para que dé su mensaje. Gracias. Bien, buenos días a todas, a todos. Reiterar, la más cordial de la bienvenida a este tipo de evaluadores del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Emisión de Psicología a CDI. Comentarles, señores evaluadores, que nuestra institución cuenta con una matrícula de 1.000 estudiantes de mi estudio y dos grados. Contamos con seis ideales académicas, incluidas en la Universidad de Nueva York, y también contamos con dos excepciones, una en el Rosario y otra en la Universidad de Puerto Vallarta. La universidad es relativamente joven, pero debemos de decir y de conocer porque es una misma dura en los procesos de evaluación. y ya es para nosotros muy familiar que se metemos a la reunión y el continuo con entidades externas. Nosotros vemos muy valioso este hecho porque nos permite permanecer en ese esquema de la mejora continua al interior de nuestra universidad. y actualmente contamos con un 87% de matrícula de buena calidad en nuestra institución. Nuestra meta es llegar al 90% y superar en el próximo año. Y el hecho de que hoy nos visiten pues es de suma importancia para nosotros porque nosotros estamos hablando de la universidad en general, de la comunidad universitaria en general porque nos permite mejorar en el día a día, mejorar en la cantidad de nuestros procesos y atender mejor a la región de la institución que son los estudiantes. de la universidad en general. Comentarles además de que el hecho de que le demos el 90% de matrícula de buena calidad y que lo superemos inclusive para el próximo año nos hace ver bien ante organismos a los cuales nuestra institución está inscrita. Vamos a hablar por ejemplo de Phoenix que es de la universidad de la universidad de la universidad. hay ahí integradores académicos que nos indiquen nuestro matrimonio que por la calidad debe ser de 90% o más. Hay integradores académicos que también dan atendimiento y tienen que ver con la capacidad de académica. Y aquí pues nos vamos a también analizar la profesión perversa en académicos con unidad profesores institutos en estudiantes criadores profesores con necesidad de prode etc. etc. Y también cuando hablamos de combustible académica pues se habla de cuántos estudiantes están en problemas de la universidad. Ahí también se valora mucho no solamente el hecho de que tenemos programas realizados como la psicología también se valora mucho el hecho de que tenemos multitudinación. Decirles que como institución hemos fortalecido mucho ese rubro y seguramente ustedes una vez que les escriban las que se describan el pregunto aquí van a ver que en el sociable y último trimestre nuestro estudiante lleva un curso único que se llama Estancia Académica Profesional. En este último trimestre de formación en todos los programas educativos nuestros estudiantes van al exterior universidades centros de investigación empresas y en el extranjero de instancia académica profesional con un proyecto muy bien elaborado y con un seguimiento de trabajo que eso implica entonces eso nos ha eso es el mercado desde 2008 y que se incluye en el número un equipo de desarrollo integral que actualmente abordamos cuando trabajamos un equipo precisamente de la industria es un diámetro profesional ya formalizado bueno es formativo al final y es bueno porque esto se supone al mundo real donde crece el diálogo el diálogo hace esa formación y rompemos el círculo que dice aquí está mi título hoy ya tienen tres meses dentro de una empresa por ejemplo y ya están entrenados y tienen esa formación y al mismo tiempo directamente estamos viendo que el 35% de los estudiantes que realizan en el ambiente porque no se quieran elaborar en la empresa la que no se no se realizado entonces eso es el el cambio de la serie que no se estaba contemplado con un modelo que produjeron de formación de mercado brevemente agradecerles la presencia de nuevo y seguramente como siempre como ustedes no van a dejar tan de estar a en que observaciones las cuales acataremos para seguir en esta referencia y que podríamos decir reiterarles esa bienvenida y sientas y no comentábamos esto en la área normativa desde la historia académica para proveer todo aquí para revisar este estado no no